Hola y bienvenidos a todos aquí a un nuevo vídeo llena tus bolsillos y en el día de hoy traemos unas nuevas noticias a través del portal derrota la crisis esta herramienta que nos ayuda a crecer y a conseguir red dentro de este mundo de ganar dinero por internet y en el día de hoy pues tenemos un nuevo pago recibido en derrota la crisis, un pago bastante importante de 3 cifras como estáis viendo de 682 dólares que no está para nada mal y aquí nuestro compañero amigo y creador de derrota la crisis, Sergio Salvador ha creado un post, un artículo donde pues compara a Neobux con Donald Trump, un poco resumiendo en el año 2000, creo que fue en el 2011 como pone aquí, hubo una cena donde Barack Obama estuvo durante toda la noche humillando a Donald Trump este pues dijo, vas a tocar a mi las narices, 6 años después ahí le tenemos de presidente y a que viene todo esto, pues viene a que Sergio Salvador lo compara o lo equipara a que en este caso en Neobux, a esto del año 2014, veía pues que había gente que en sus banners había ganado más de 20.000 dólares en Neobux y me parece que dijo, bueno, si la gente puede ganar 20.000 dólares ¿por qué no puedo ganarlo yo? Y fijaros como estamos ahora, recibiendo pagos de una cantidad de 682 dólares es decir que este pago ha sido a través de Neteller, aquí tenéis el comprobante 682,33 dólares, que no está para nada mal y que trabajando con derrota a la crisis pues podremos llegar algún día pues a esa cifra como viene aquí en el post, hay que ir poco a poco, ir cumpliendo o programando unos objetivos digamos que puedas ir cumpliendo a medio o largo plazo o a corto plazo, nunca se sabe como dice aquí, pues empezar con un dólar, intentar ganar un dólar al día y cuando estemos ganando un dólar al día subir a dos y a tres y así sucesivamente, y esto cómo se consigue? pues buscando red, haciendo referidos y cómo se hacen referidos? pues aquí en derrota a la crisis nosotros tenemos en la sección de afiliados la opción de añadir el banner de las páginas que están dentro de derrota a la crisis entre las que se encuentra Neobux, que es una de las más importantes aquí en el área de miembros en mis links personales y en ver anuncios Neobux vamos a entrar al post de Neobux que está aquí en páginas PTC Neobux y cuando nosotros introducimos ahí el el en este caso el link de referido lo que hacemos aquí es que tenemos el post con toda la información con un vídeo que suelen ser gente nosotros que hacemos hemos hecho el curso y enviamos los vídeos que hacemos a través de youtube a Sergio Salvador y él lo va publicando y lo va rotando a través de la página de derrota a la crisis bueno pues tenemos aquí la página de Neobux el post principal de Neobux y aquí tenemos pues toda la información lo que pagan las comisiones y todo esto con el botón de registrarse cuando la gente pulse aquí va a estar nuestro link de referido ¿cómo podemos ganar aquí en Neobux? pues principalmente pues ver anuncios vemos anuncios pinchamos sobre la publicidad vamos a probar a ver una se carga la barra de arriba en este caso se carga la O de Neobux y una vez que se cargue nos van a dar 0,001 más 1 bonus que nos da derecho también a 4 ad price que es una lotería dentro de Neobux en este caso como veis hoy he conseguido un nuevo referido llevo dos referidos aquí en Neobux algo que para mí es algo muy importante poco a poco vamos subiendo premios de 50 céntimos en el price de 25 céntimos puntos es decir que aquí podemos lograr bastante cantidad de dinero sigamos trabajando y una cosa muy importante la gente dice que es muy difícil páginas como Neobux como Quicksense que están ya hiper extendidas en este mundo de YouTube que es muy difícil ganar referidos fíjate yo ya llevo dos referidos y pienso seguir sumando y seguir subiendo porque estas páginas son la hostia son de las mejores las que mejores pagan y vamos a hacer los pasos para añadir el link de referido vámonos aquí a en banners este bin cogemos lo copiamos botón derecho copiar y aquí en en afiliados área de miembros como lo que os he enseñado hace un momentito y ver anuncios botón derecho pegar o control V y actualizamos volvemos al post aquí PTC vamos a ver PTC páginas PTC Neobux y aquí este botón aquí hay un botón que es copiar URL ¿qué hacemos con copiar URL? pues siempre pongo el ejemplo se añade esto es el post de Neobux en derrota la crisis y esto es lo que añade a nuestro usuario lo que hace que sea como nuestro post como nuestra página y lo que hace que nosotros podamos con todo este link entero promocionarlo por las redes sociales por Youtube por cualquier plataforma y así empezar a ganar referidos y a crear red aquí en derrota la crisis os aconsejo que os registréis aquí en derrota la crisis porque es una página una herramienta que nos está ayudando muchísimo todos los martes os recuerdo que hay una conferencia donde explica el creador Sergio Salvador como funciona como hay que sacarle partido nos da tips y trucos para conseguir referidos algo que está muy completito y además hace sorteos muy muy buenos así que os recomiendo que os paséis por derrotar la crisis como veis va publicando pagos de páginas que están pagando muy bien y que nos vamos viendo como he dicho en más vídeos suscribiros para más información y nos vamos viendo llenar vuestros bolsillos adiós para más información y nos vamos ver y nos vamos ver y nos vamos ver y nos vamos ver Gracias.